Ray, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues más vídeos de la llaneo. Me habéis dicho muchísimas veces por los comentarios que juegue y pruebe el Minecraft en la consola portátil más potente de este planeta. Y hoy, ¿qué haremos? Pues eso. Me lo pedís, yo os lo muestro. Ahora sí, ya os digo que el Minecraft no es un ejemplo para determinar si es realmente la más potente del mundo, aunque tampoco hay mucha competencia más aparte de Nintendo. Así que si me permitís, la extraigo de aquí, iniciamos el Minecraft y probaremos ya si realmente se puede jugar cómodamente en esta consola portátil. Insisto, tenéis en mi canal el unboxing de esta consola, con todo lo que tiene, las funciones, incluso el precio. Además, os dejaré abajo en la descripción el link de su crowdfunding porque empezará en breve. Insisto, no me pagan nada para que os diga estas cosas, este producto. De hecho, lo pedí yo a ellos que me mandasen esta consola para yo probarlo y mostraros qué tal funciona. Que se parecería un poquito a lo que sería la supuesta Switch Pro que todos deseamos que llegue por fin. Aunque os digo, a este precio, no sé yo si funcionaría muy bien una Switch Pro. Pero bueno, dicho esto, apartamos la caja. Os digo una cosa súper importante del canal. Y es que tenemos en marcha un sorteo... Bueno, tenemos no, tengo. En marcha un sorteo de una Nintendo Switch edición Super Mario. Si quieres participar, tenéis el link abajo en la descripción. Así que ve ahora, participa y suerte, my friend. Porque realmente está bien chula esta consola. Si es roja, azul... Que también, siendo ser pesado, pero tenéis un vídeo en mi canal del unboxing de esta consola. La nueva Nintendo Switch de color rojo y azul. Eh, ok. Venga, participad y seguimos con el vídeo. No sin antes, como siempre os digo, que le deis un fuerte like a este vídeo. Suscríbete si te gusta Nintendo Switch, aunque esto no lo es. Pero aún así, es de interés para aquella gente que le gusta la Nintendo Switch. Ya que es como otra portátil que entra en el mercado y mucho más potente. ¿Ok? Así que suscríbete, activa la campanita y empezamos jugando al Minecraft. Al Minecraft en la consola más potente de este mundo. No digo universo por si acaso, ¿vale? Pero en principio, que se conozca, si lo es. Venga, vamos a ver. ¿Dónde está el Minecraft? De hecho, me instalaba aquí un montón de juegos, ¿no? Como el GTA, el Cyberpunk, el The Witcher 3, que ya iremos probando poco a poco, ¿vale? Si eso, dejadme abajo en los comentarios, ¿qué juegos gustaría ver en esta consola? Let's go. Primero, jugar al Minecraft, en pleno 2021. Hazlo grande, ahí está. Ese soy yo, ok. Le damos a jugar. Y entraremos en el Bacon Park, que es un servidor para la gente que es miembro del canal de YouTube o suscriptor de Twitch. Así que entramos al Bacon Park. Proceder. Ahí tenemos mi servidor, mi real. Esta noche, pero bueno. Oh no, un creeper. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Creeper, no te acerques. Tengo armas para golpearlo, ¿sabes? Ahora, por fin. Mirad, amigos míos, aquí tenemos Minecraft, mi servidor de real. Ahí está mi casa, mi Switch, un poco reventada ya, porque hace mucho tiempo que no entro por aquí y la gente la ha ido destrozando un poquito, pero bueno, no pasa nada. Os muestro un poquito el servidor con esta consola, la más potente del mundo. Y a ver qué se cuece por aquí, chicos, a ver qué se cuece. ¿Ok? Let's go. Aquí hay mucha gente viviendo, ¿eh? Cuidado. Hasta un avión allá arriba, ¿lo veis, no? Un Dragonite. ¿Qué hace un Dragonite ahí? Me preguntaré. Aquí hay casetas de gente, ¿vale? Que ha ido jugando aquí en el servidor pronto. Creo yo que habrá que reiniciar todo esto para hacer un poco de limpieza, que aquí hay mucha casa abandonada ya, y apenas entra gente. Así que habría que rotar un poquito el servidor. No sé, si queréis lo rotamos o no, me lo decís abajo en la descripción. De hecho, hace mucho tiempo abrí un servidor para todo el mundo y fue un caos terrible. Fue, o sea, no es claramente una buena idea abrir esto para todo el mundo. Así que lo limito únicamente a miembros del canal épicos y también subs de Twitch. Que, por cierto, con el Prime lo tenéis gratis, ¿ok? Ahí está mi mansión. De hecho, hay como vídeos, episodios de esto de aquí, creo que sí. Grabe alguna cosa, creo. Va muy fluido, ¿eh? Va muy fluido. No se ve la vibración, no vibra nada el mando. El control es cómodo. Va bien fluido. Va a 60 FPS estables. No cae para nada, pero para nada. El ACPU está al 25, 22%. Va muy bien, tío. Va de lujo. Y estamos jugándolo online, ¿vale? Está por Wi-Fi, de hecho, conectado. Así que también es un punto favor de que el Wi-Fi funcione bien. Es un server muy grande. Hay mucha cosa ya. Por ahí está mi trono. El trono del bacon, sí señor. Miren ese bacon rico. Ese es mi trono, ¿eh, chicos? Aquí daba las misiones a la gente. Y nos íbamos de excursión. Y al tratar enemigos, vaya casote, se marca la gente, ¿lo veis? ¿Vale? Que habrá que reparar un poquito. O hacerlo mejor, de hecho, ¿eh? Un día haremos otra Nintendo Switch de casa. Tenéis por aquí arriba un concurso de casas de Nintendo Switch, por si queréis verlo. Bueno, hay casas muy guapas con forma de Switch. Pero ya os digo, aquí está todo súper saturado ya de casas. O sea, aquí esto es un caos de casas absoluto. Pero al menos no está todo en llamas, ¿vale? Que es lo bueno. Pero mirad qué vistas. Mirad esto que es, tío. ¿Quién se ha currado esto? Esto va, pues, esto de aquí, ¿eh? Voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo, voy a verlo. Ray, no te mates, ¿vale? No te tires a lo loco, que te conozco. Lo haces mucho últimamente. Ok. Un árbol muy bonito. Rosa. Es un Sakura, quizás. Pues, entro en tu casa a ver qué tal está. Hombre, ahí tu granjita, ¿eh? Ray, eres un poco chafardero, ¿eh? Ya lo sé. Perdón, chicos. Sus calabazas. Qué bien lo tiene montado esto. Le he pisado todo, pero perdóname, ¿vale? Perdón por pisarte todo. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. Ojo su casa, ¿eh? Ojo su casa. No está mal, ¿eh? Bien bonita. Entramos. Oh, sus cocinas, sus cofres. Y que ahora por aquí arriba, y por aquí al lado. Qué bien vive la gente aquí en Minecraft, en mi servidor, ¿eh? Y como veis, amigos míos, es jugable 100% Minecraft para esta consola. Ya os lo he dicho. Tampoco es que requiera una potencia increíble para tirar Minecraft. También lo tira las Switch, incluso móviles. Además, aquí, porque es una zona que hay mucha cosa, mucho contenido, mucha construcción. Dragonite, ¿cómo estás? Pero bueno, queríais ver Minecraft en esta consola. Yo os lo muestro. Ya está. Ahí lo tenéis. Funciona perfectamente bien. Soy una chocolatina, creo. Pero bueno, es igual, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo dejamos aquí. Creo que además consume bien poco. Ahora lo veremos. Batería. Bueno, 47%. Estaba al 60 y pico. Hemos gastado únicamente un 20% y hemos jugado aquí una horita casi. Porque entre qué parado y todo eso. Aquí por eso hay más juegos. Mira, salimos. Y aquí, como veis, tengo varios juegos para jugar. Como por ejemplo, el Cyberpunk de Witcher 3. O incluso Forza Horizon. Creo que voy a jugar al Cyberpunk. En la Aya Neo, ¿ok? Que lo sepáis. Tenéis el link abajo en la descripción. Por si quieres participar en el Indie Go Go de esta consola. Así que nada, amigos. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un fuerte like a este vídeo. Y recuerdo también una cosa. Que tenéis en marcha un sorteo de una... ¡Epa! Una Nintendo Switch edición Super Mario abajo en la descripción. Así que participad ya. Antes de que termine y suerte. Está bien chulo esta consola, ¿eh? Participad chicos. Nada más. Ya he visto cómo funciona GTA V y Minecraft. Y además Fortnite. Decidme abajo en los comentarios qué os está pareciendo esta consola. Os dejaré abajo en la descripción el link de Indie Go Go. Donde está el proyecto, este crowdfunding. Por si queréis apoyarlo. Y nada más. Nos veremos en el próximo vídeo. Y también, como no, en riguroso directo. Esta tarde. En Twitch. Como siempre. Como cada día. Ahora. Espérate. No te vayas. Aquí te dejo mi canal por si quieres suscribirte. Lo tienes súper a mano. A dos clics y ya está. Y aquí abajo tienes otro vídeo más. De otro juego. Jugándolo en esta preciosa consola. Tan potente. Que es la más potente del mundo ahora mismo. Así que dale. Y mira qué tal es. No sé qué pondré. GTA V. El Fortnite. El Cyberpunk.